No mames, güey, bien verga. Y subo al barco, güey, y pinche maldita isla, güey, así se veía bien chonchota. Así en la noche, era las ocho de la noche, que me subo hacia arriba, güey, acá, y empiezo a zarpar el barco bien verga, ¿no? Y ahí, güey, era así todo el pinche recuento, güey, todo el recuento de lo que había pasado, de lo que había sucedido, güey. Así, güey, me acordé de cómo llegué a la cárcel, me acordé de cómo me trasladaron, me acordé así, güey, del nacimiento de mi chavo, cómo lo recibí en la cárcel, güey, todo lo que vivía en la isla, son cuatro años, siete meses, güey. Decían, no mames, ya pasaron bien rápido. Pareciera que nunca existió esto. Pareciera que es un sueño. Es un sueño. Es un sueño, güey. Y así se iba zarpando el barco y se iba haciendo la isla más chiquita y más chiquita y más chiquita y más chiquita, hasta que se veía así como un foquito, güey, un foquito, güey. Y veía así un foquito y decían, no mames, güey, ya va a desaparecer, hijo de su puta madre. Ya va a desaparecer, güey. Ya no se ve nada, güey. Ya no se ve nada, güey. Estoy, güey, como a doce horas, güey, dieciséis horas de ver a mi familia, güey. La brinqué, hijo de su puta madre, güey. Sin droga y sin alcohol, güey. Pinches alcohólicos que topé, que conocí, güey. La gente con la que compartí, güey. Pinches vatos, güey. No, decía huevo. Yo estoy en un pinche programa bien vergas. Bien vergas, güey. Estoy en algo bien vergas. Me va de verga. Voy a andar, voy a ir, voy a venir, güey. Quiero aprender, güey. Quiero escuchar, hijo de su puta madre. Así, güey. Y desde ahí, ¿verdad, güey? Yo, ¿verdad? Como yo consigo a Dios, como yo lo consigo, ¿verdad? Así le decía. Pa' donde le des, voy de buena voluntad, güey. Me queda claro, güey, que yo sin ti no la hubiera librado, güey. Éramos tú y yo, nada más en esta aventura, güey. Está chido, güey. ¿No? Nada más éramos tú y yo, güey. Tú y yo, güey. Tú y yo, güey. Llegué a Mazatlán. Subí en autobús, güey. Llegué a la central del norte, güey. Y ahí toqué a mi carnal, güey. La mamá de mi chavo, a mi cuñado, güey, ¿no? En la virgencita esa, güey. El puto desde acá, güey, no de referencia, güey. La mamá de mi chavo, a 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 mi chavo. La mamá de mi chavo, a mi chavo, a mi chavo, a mi chavo, a mi chavo.